Omar Pérez hace historia en Santa Fe. El argentino Omar Pérez es el goleador histórico del conjunto cardenal en la Copa Libertadores de América. El jugador, nacido en Santiago del Estero, ha marcado cinco dianas en el certamen continental con la camiseta rojiblanca, pero en total son nueve los tantos que ha convertido en dicha competición. Ante Atlético Mineiro, abrió la cuenta con un remate de media distancia que no pudo atajar el guardameta Víctor Leandro Bagui del conjunto local. En el 2013, el jugador ya había convertido dos goles ante Cerro Porteño y uno ante Gremio de Porto Alegre. En la presente edición, anotó ante el Morelia y en Belo Horizonte hizo historia con el conjunto cardenal que jugó un partido decoroso ante el poderoso Atlético Mineiro. Omar Sebastián Pérez, nacido el 29 de marzo de 1981, comenzó su carrera con el Boca Juniors de Argentina en el año 2000. Con el conjunto Ceneise, el campeón en tres ocasiones de la Copa Libertadores de América. Con la misma camiseta, obtuvo dos veces el título de la Copa Intercontinental y en una ocasión se quedó con la estrella en el campeonato argentino. Tuvo un paso fugaz por Banfield en el 2003 y al año siguiente recaló en el Junior de Barranquilla, donde jugó hasta el 2007. En el 2004 fue campeón con el conjunto Tiburón en una de las finales más épicas del fútbol colombiano luego de un partido muy sufrido internacional. En el 2007 llegó al Real Cartagena, donde solo marcó un gol en 15 apariciones, pero el año siguiente volvió a encontrar su nivel con el Medellín, donde marcó 12 tantos en 38 partidos jugados. En el 2009 llegó a Independiente Santa Fe, donde es considerado como un ídolo, luego del título conseguido en el 2012 tras una sequía de... 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 de...